Buenos días amigos de Caracas News 24, les saluda Ana Cecilia Guedes desde La Salle en Caracas para llevarles la agenda informativa de hoy jueves 4 de agosto. En materia política, Juan Requesens fue condenado a 8 años de prisión por delito de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. También el contralor Elvis Amoroso confirmó que finalizó el proceso de actualización de la declaración jurada de patrimonio. En economía tenemos que el Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación mensual del mes de julio de 2022 fue de 5,3%. En materia nacional, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, durante el acostumbrado balance diario, anunció que se contabilizan 591 nuevos casos de COVID-19 en el país y no se reportaron fallecidos. Por otra parte, transportistas de La Guaira plantean un nuevo ajuste del pasaje urbano para costear el gasto operativo que supone cubrir las rutas de la entidad. Recuerde que estas y otras informaciones las podrá ver ampliadas en las distintas plataformas de Caracas News 24.